seguimos en la mesa de este viernes seguimos con Ana Ribeiro, Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf y Roberto Yones Los representantes de las provincias unidas en Sudamérica reunidos en Congreso General declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España recuperar los derechos de que fueron desbocadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII sus sucesores y metrópoles Sellese el principio de una unión duradera que no nos acordemos más de nuestras diferencias anteriores sino para soldar más y más la amistad y fraternidad tan deseada y anhelada por todos Lo que escuchamos es un spot realizado por el gobierno de la provincia de Tucumán con motivo del Bicentenario de la Independencia de la República Argentina que se festeja entre hoy viernes y mañana sábado La fecha es mañana, 9 de julio pero todo el fin de semana viene cargado de espectáculos a lo largo y ancho del país El 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán un congreso formado por 33 diputados de algunas jurisdicciones que habían pertenecido al Virreinato del Río de la Plata declaraba la independencia de las provincias unidas en Sudamérica Ana, ¿empezamos contigo? ¿Con quién vamos a empezar? Vamos a dar la derecha total Bueno Yo la tengo a mi izquierda, pero es lo mismo Dos o tres detalles que son de público conocimiento La provincia oriental no concurrió al Congreso de Tucumán y tampoco concurrieron todas aquellas provincias que aceptaban a Artigas como su protector o sea, la Liga de los Pueblos Libres no concurrieron ¿Por qué? Porque a partir del año 14 que retorna Fernando VII al trono una vez que se derrota a Napoleón y a la invasión francesa en suelo ibérico el retorno de Fernando VII fue verdaderamente un partir aguas un antes y un después retornó con todo al absolutismo más rotundo y con la intención de recuperar el territorio americano manda, entre otras cosas, la terrible expedición de Morillo así que desde el año 15 que es justamente el año de mayor poderío del artiguismo el año en que tiene toda la provincia oriental la idea de conciliar con una autoridad española se había terminado aquello de invocar a Fernando VII como se hacía al principio de la revolución no estaba más había que definir de una vez la independencia el año 16 la proclama para todas las provincias pero la respuesta de Artigas cuando le mandan decir mire se ha reunido el congreso y ese congreso al que usted y sus provincias no han venido han declarado la independencia es muy contundente es una respuesta que le manda a Pueyrredón y le dice a más de un año que la banda oriental la provincia enarboló su estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva lo habrá usted presente al soberano congreso para su satisfactorio conocimiento como diciendo llegaron tarde muchachos llegaron tarde y cuando está diciendo más de un año está diciendo a partir del congreso de abril del año 13 a partir del momento en que él compendia las instrucciones que son una especie de legado político compendio político sino una carta constitucional que no lo es pero es sí un compendio de programa de gobierno y de formas políticas a adoptar a partir de ahí nace la provincia oriental entonces se le entiende nosotros declaramos nuestra independencia esto es muy vidrioso ¿por qué? porque en historia no se puede contar el pasado sin tener en cuenta lo que el relato del pasado hizo con ese pasado después entonces nosotros convertimos eso en una independencia absoluta hicimos durante mucho tiempo Artigas sinónimo del fundador de la nacionalidad oriental cuando en el año 13 Artigas no quería la independencia absoluta y precisamente pocos meses antes del congreso de Tucumán se la ofrecen con tal de que les deje libre entre ríos y corrientes y la famosa misión Pico y Rivarola y Artigas dice furioso que no que él no quería la provincia oriental absolutamente separada de las demás él lo que quería era la liga de pueblos libres organizados con una cabeza central que necesariamente estuviera fuera de Buenos Aires lo que quería era preservar la territorialidad del antiguo virreinato bajo una forma republicana federal que no tuviera a Buenos Aires como centro porque Buenos Aires se sentía y pretendía ser el legítimo heredero de la condición central del poder el soberano que encarnaba la antigua soberanía real entonces ni la de Artigas era una postura de independencia absoluta ni la declaración de independencia argentina es la declaración de independencia de Argentina Argentina no existía el congreso de los pueblos libres de 1815 no fue la fundación de la república oriental del Uruguay no lo fue el congreso del año 15 15? 13? 13 el congreso de abril estás diciendo no, no, no el congreso de 1815 el que Artigas invoca para decir nosotros ya tomamos esta decisión no, se remite al del 13 está en el medio el congreso de la China que según Pacho Donnell y un grupo de historiadores es allí la primera declaratoria de independencia pero eso es una cosa muy problemática lo que quiero decir es ahí no nació la república oriental del Uruguay no, claro que no en 1816 el 9 de julio de 1816 si nació la república argentina no, no, tampoco si está fuera una cantidad de provincias que eran tan vastos los territorios que dominaba Artigas que cuando Robertson lo visita en purificación lo llama con toda justicia el amo de la mitad del nuevo mundo porque eran corrientes entre ríos misiones, la banda oriental las aspiraciones sobre el territorio río grandense la expectativa que quizás Paraguay se sumaba y la vidriosa Córdoba que entraba y salía con criterio político disímil según el momento y el jefe que estaba amando entonces ¿cómo podemos decir que era la independencia argentina? de cualquier manera todas estas fechas, estos jalones estos momentos luego se convierten en una cosa heroica se convierten en un hito en el relato de los orígenes concentran emocionalidad concentran una significación que la historia la da mirando hacia atrás entonces le adjudica a aquellos hombres una visión clara de lo que ellos construyeron luego en el futuro le adjudica a los hombres de los momentos fundacionales muchas veces una intención liberal y que no era la que tenían porque tampoco nacen bajo una forma republicana en ese congreso se están discutiendo entre otras cosas qué forma política van a tener y la mayor parte de la élite dirigente de mayo era partidario de una monarquía constitucional o de la coronación de un inca con tal simbólica por supuesto no es que estaban pensando en un descendiente de Tupac Amaru que estaba preso en España y tenía más de 80 años o sea, era absolutamente por la galería la idea de pensar ponemos allí un indígena derrotado en realidad lo que ponemos es un símbolo antiespañol pero eso no sería eso era la logia de Lautaro, ¿verdad? no de San Martín que quería al inca pero ahí en esto que escuchamos recién no dicen los tucumanos que también ahí se dijo que nos independizamos de la corona de España y de toda potencia extranjera y eso creo me parece me lo dirás si eso precisamente no es un pensamiento que ellos recibieron aunque no quisieron porque eso también lo vuelve después a decir la baseja pero ese y de toda potencia extranjera se agrega luego precisamente es dominación dominación extranjera porque yo creo porque mi lectura dos cosas quiero decir simplemente mi lectura de todas las efemérides yo la respeto y por favor cada pueblo decide la fecha que quiere pero pienso que eso es un inicio no es una definición desde ahí en adelante comienza un proyecto de independencia que se va a crear o no o se verá frustrado y segundo ahí tenía que haber mucho que ver los ingleses ingleses porque los ingleses cuando invadieron e impusieron sus ideas no las ideas norteamericanas de la república norteamericana de la de la federación norteamericana y se saquearon buenos aires se llevaron todo el oro robaron todo con el beneplacito de estos patriotas con la coimeta con la coimeta muy parecido a al gobierno Kirchner vos pensás vos pensás bueno hay muchas cosas ahí sobre la mesa me parece que a ver hay cierto y hay falso ahí puedo hacer un punteo vos pensás que este teleteatro formidable que estamos viendo en la televisión argentina está originado en eso se originó con Belgrano en el mismo libretista porque yo te digo que dejo de ver otras cosas menos un partido para ver las novedades y viene la muchacha y llega y yo que se que por suerte no le digo más y el padrino pero ese pero no hay una cosa que seguramente pero además ahí propician y facilitan la invasión de los portugueses para que liquiden Artigas en el territorio de la banda oriental la permiten aviesamente diciendo públicamente que no porque no era políticamente correcto reconocerlo eso es un acto no solo reprochable sino indignante y que es una mácula en la declaración que hagan porque eso se resolvió y Artigas tuvo que pelear contra el centralismo porteño y contra los portugueses mientras establecía algo que la aristocracia unitaria en la Argentina no quería el reglamento provisional de la campaña la distribución de tierra después de la intervención de Roberto me quedé pensando o esperando a qué personaje de la historia de aquellos años va a representar hoy con esa voz que él tiene siguiendo la costumbre que instauró en la primera mesa que vos tengo primera cosa a qué representante de esos representantes yo rescato nada más que a Saavedra no no a cuál vas a poner en escena acá entre los otros y no sé porque no hablaba no sé cómo era bueno este yo quiero hacer dos cosas primero un homenaje al ruso como homenaje al ruso hacer una breve historia de la banda oriental es decir la banda oriental y la república oriental del Uruguay es la historia de la carne conservada es decir del saladero de la fábrica de la libic el homenaje a mí es porque habla de una banda del frigorífico es decir ese es el disparatario básico nosotros somos el país de la conserva de carne y quiero como homenaje a Ana la respuesta iba a venir como homenaje a Ana quiero hacer una historia ucrónica que hubiera pasado que hubiera pasado si hubiéramos formado parte de la Argentina y hubieran pasado unas cuantas cosas según yo me imagino por ejemplo en las instituciones del año 13 proclamaban un país liberal un país liberal en lo político en lo económico y en lo y en lo religioso eso eso se hubiera tachado se hubiera borrado totalmente que tuvo consecuencias tuvo consecuencias tiene consecuencias hasta nuestros días el liberalismo en el Uruguay en segundo lugar en 1916 en 1816 cuando ocurrió este congreso Artigas liberaba patentes de corzo impresas que decían República Oriental es decir eso que lo desmientan las patentes de corzo decían República Oriental y estaban firmadas por José Artigas y hay muchas patentes de corzo de esas y vas a consultarlas de modo que si existía la República Oriental si existía la República Oriental yo le pregunté a la historiadora recién y me dijo que no bueno pero yo digo la patente de corzo es una evidencia es otra cosa Juan no hay que confundir localismos y fuertes autonomías con el estatuto de un estado independiente que se alcanzó más tarde y no hay que adjudicarle la idea de un país absolutamente independiente a quien en el mismo año 16 le ofrecen la independencia absoluta de su provincia y él dice que no su proyecto era mayor lo que cabe acá quizás es aquella teoría que decía lo de Artigas fue el ni ni argentinos o sea ni Buenos Aires ni españoles ni portugueses en definitiva te va quedando una porfía oriental que con mucho tiempo y agua bajo el puente se convirtió en la identidad uruguaya y en un estado nacional pero no se puede confundir hay un problema muy serio sobre la palabra oriental porque nosotros suponemos en el sentido moderno que oriental es oriental del Uruguay pero oriental en aquel entonces en tiempos de Artigas hay buenas razones para pensar que era oriental del Paraná es decir por eso es que la zona de Misiones de Entre Ríos y de Corrientes formaba parte de las provincias de las provincias orientales del Paraná que era el gran río divisorio era el gran río divisorio el río Paraná es incomparablemente más grande que el Uruguay era la gran frontera lo que en todo caso sí importa es que oriental es un vocablo político también se llama Congreso de Oriente pero también yo creo que viene de que los jesuitas a toda esta zona era la misión oriental las misiones orientales están del Cuaraín para arriba hay varias las misiones orientales están en territorio actualmente brasileño del Cuaraín para arriba es el nombre posterior no en aquella época se llamaban las misiones orientales las misiones de abajo de abajo bueno quiero seguir la palabra oriental estaba entonces ¿qué hubiera pasado si no hubiera si hubiéramos aceptado claro estábamos con la ucronía estábamos con la ucronía es decir entonces no hubiera existido esa república oriental del Paraná el Saladero que es una creación uruguaya es decir una creación de la república oriental en este caso del Uruguay fue pionera en el asunto y fue el primer principal exportador de carne y además encontró un enorme mercado con la revolución de Haití de 1804 eso fue lo que después inmediatamente pocos años después se creó en el Uruguay el primer saladero a vapor también es decir no solo se creó el primer saladero en el Uruguay en lo que hoy es el territorio uruguayo sino que el primer saladero a vapor también se creó en el territorio uruguayo y no solo eso sino que cuando los europeos quisieron poner una fábrica de carne con el nuevo método de enlatarlo y cosas por el estilo eligieron curiosamente el territorio uruguayo y establecieron la fábrica en Fraiventos no la establecieron en Entre Ríos no la establecieron en Corrientes no la establecieron lo mismo tenían un tronco común que eran las ideas de Horasmán pero no eran exactamente lo mismo de modo que tampoco tachemos a Varela de nuestra historia no tendríamos la Universidad Nueva de Vázquez Acevedo que era consecuencia de la reforma de Varela y que no existió en la Argentina y el estadio por supuesto no hubiera existido Valle y Ordoñez ni sus reformas liberales jamás hubiera existido un presidente con el liberalismo de Valle ¿no? y entonces también había otro cambio por supuesto no hubiéramos tenido el frigorífico tan temprano como lo tuvieron los argentinos que lo convirtieron en una lo convirtieron a Buenos Aires en nuevos ricos y construyeron la capital del imperio que nunca existió como decía Malroc ¿no? que estoy refiriéndose a Buenos Aires es decir por suerte el frigorífico llegó mucho más tarde al Uruguay llegó prácticamente cuando empezaba la primera guerra mundial y eso fue lo que nos salvó lo que permitió el fenómeno vallista y lo que desarmó el fenómeno vallista entonces en definitiva hoy tendríamos un presidente argentino católico y peronista al mismo tiempo tendríamos todo eso entonces yo digo qué suerte que no fuimos al congreso de Tucumán y qué suerte que hicimos nuestra historia y no la otra por supuesto que Ana tiene 20 puntos en los cuales quiere intervenir uno solo elegí uno uno solo no preciso explicarle a nadie en esta mesa ni a la audiencia por qué razón la ucronía está estrictamente prohibida como ejercicio para los historiadores nosotros hablamos de lo que fue como podemos jamás de lo que no fue pero sobre el oriente hay otras versiones que se suman al estilo de Juan con quien comparto y envidio los fundamentos digamos se habla de flotas que llegaban de oriente de medio oriente islámicas y que afincaron donde hoy quedan restos todavía de mezquitas y de poblaciones en la sierra de Mahoma que por algo lleva ese nombre digamos eso y corroborando eso todavía hoy hay planes para desarrollar donde se obtenía la sal fundacional de la república oriental del Uruguay siguiendo los lineamientos de mi amigo elucrónico salinas ahí estaban precisamente las canteras de sal que propiciaron el charque y todas esas cosas que se mandaban a los esclavos de Brasil y de Cuba con un sello que decía república cárnica del Uruguay seguro y ahí y ahí nace ahí nace el corso veníamos también veníamos también capaz que este segmento de la mesa estaba siendo grabado por muchos oyentes para después hacérselo escuchar a sus hijos que complementaran lo que aprenden en la escuela veníamos también una pequeñísima cosa la diferencia también que había entre el protectorado artiguista y Tucumán era el aspecto social yo adhiero a lo que dice Juan no yo no soy vallista también yo pondría a Reras Arabia y a Oribe también y Alejandro Gómez bueno entonces dicho esto digo que me reorgullezco y por eso quiero tanto a mi país a mi patria porque sé que somos ni mejores ni peores que los argentinos ni mejores ni peores que los brasileños pero somos diferentes porque tenemos además una concepción social muy diferente a la oligarquía argentina nuestra oligarquía incluso aún y hablar a la brasilera que es imperial que es